Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos y para todas. Es un verdadero gusto saludarlos, saludarlas directamente de la avenida Artigas, de la ciudad de Sarandí Grande, que hoy se viste de fiesta porque esta noche se cierra el Carnaval 2023 en el departamento de Florida y se cierra en la segunda ciudad más importante del departamento, aquí en Sarandí Grande, con el primer concurso de llamadas del interior. Sarandí Grande 2023, es una fecha que va a quedar marcada para el Carnaval sarandiense y también floridense, porque hay registros de concursos de llamadas mucho tiempo atrás, hace muchos años, recuerdo en el comienzo de este nuevo milenio, pero en la ciudad de Florida, por el centro de la ciudad de Florida, no en el interior. Es el primer concurso de llamadas en el interior de Florida y es el cierre del Carnaval 2023 en el departamento de Florida. En esta gran producción de Florida Satellital, de TV Florida para Florida Satellital, para todo el mundo a través de www.tvflorida.com.uy. Y ya le vamos a contar también para todo el departamento, porque estamos llegando a todo el departamento a través de quienes y también para todo el país a través de un sistema de cable operadores que retransmiten esta transmisión. Como pasó el 4 de febrero, cuando comenzó este Carnaval 2023, cuando dio inicio con el desfile inaugural, allí estuvo TV Florida con su producción para Florida, el departamento, el país y el mundo. Hoy volvemos a estar en el cierre del Carnaval 2023 y en el primer concurso de llamadas aquí en Sarandí Grande. Es un placer enorme realmente estar desde la Avenida Artigas de Sarandí Grande, aquí en Avenida Artigas y José María Osorio, frente al Club 12 de Octubre, donde está el Monumento al Caballo para que se ubiquen. Desde aquí estamos transmitiendo, en vivo y en directo, TV Florida y todo su equipo, desde muy temprano a la mañana, el equipo comenzó con el traslado de la equipación, con el traslado hacia el lugar de los hechos y de hace varios días planificando esta gran transmisión. Que tiene, van a ver ustedes, ¿no? Una producción tremenda de verdad detrás. Hay muchas horas de trabajo, muchas horas de pienso, de coordinación, de dialogar, de producir, de crear. En este caso a través de Fabricio Álvarez y Víctor Manuel Álvarez, que han estado en la producción. Víctor Álvarez, también en la parte técnica, Braulio Álvarez nos pone al aire, desde el punto cero de la ciudad de Florida, de Independencia y Rodó. En cámara, Emilio Rodríguez, está también Valeria Urdampilleta, manejando, como siempre, las redes y la asistencia en todo sentido de esta producción. Y van a ver la novedad, la sorpresa, la frutilla de la torta para esta producción de TV Florida, que es el dron que va a comenzar a ilustrar con una imagen aérea espectacular a todos los televidentes de distintas partes del país. Ahí justamente vemos la imagen aérea del dron, realmente espectacular, en una noche que pinta de mil maravillas. Mucha gente que está aquí, en la avenida Artigas, haciendo uso de las sillas correspondientes, de las mesas, otros que trajeron reposeras. Miren lo que es esa imagen aérea, el mejor estilo de los principales canales uruguayos. La verdad, que magnífica la producción de TV Florida en HD. Estamos con esta producción por TV Florida, por Cable Florida Satellital, por Canal TV Más, por Cables de Video Cable Florida y Mundo Visión. Por el Canal 13, también, de la ciudad de Sarandí Grande. Es la mayor cobertura en directo a todos los hogares del departamento de Florida. A esto se debe agregar a todos los cables de todos los departamentos del interior del país, que tienen en su brilla a nuestro canal TV Florida, a través de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. La Cuta, es el primer concurso de llamadas en Sarandí Grande, en vivo, en una producción general de TV Florida SRL. En una, diría yo, espectacular producción general de TV Florida SRL. Para Florida, el departamento y todo el mundo. Aquí estamos, con el desfile de cierre del Carnaval 2023, en la avenida Artiga de Sarandí Grande, hormigonada. En aquel proyecto conjunto que hubo con la OPP años atrás, iluminada y hoy cargada de pueblo, de gente, que viene a disfrutar de este desfile de llamadas. Un mes, exactamente, pasó del desfile inaugural que se vivió por TV Florida también, en la ciudad de Florida. 35 actividades, 25 en el interior, 10 en la capital. Esta es la última, la actividad número 35 que estamos viviendo. Y como no puede ser de otra manera, desde aquel 2007, cuando nació TV Florida, en vivo y en directo. Todos los carnavales, siempre en vivo y en directo por TV Florida. Una maravilla, como se ve la avenida Artigas, desde bien arriba. Con el dron, a partir de hoy, trabajando junto a TV Florida. Vamos a hacer una pausa, breve pausa. Y ya venimos con el desfile inaugural, en realidad, de este concurso de llamadas. El desfile es correspondiente al primer concurso de llamadas 2023. Pausa, ya volvemos desde Sarandí Grande. Pausa, ya volvemos desde Sarandí Grande. Si decís celulares, decís Florida Telecom. Si hablas de respaldo, hablas de Florida Telecom. Florida Telecom, agente oficial Antel. Contamos con la mayor variedad de smartphones del mercado. De las mejores marcas, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, Hyundai, iPhone, Nokia. Además, te brindamos atención personalizada y un servicio post-venta insuperable. En electrodomésticos, todo en línea blanca, heladeras y freezers para este verano. Cocinas, lavarropas y lo que te imagines en pequeños electrodomésticos. Y en electrónica, pantallas LED y Smart TV. Parlantes, equipos de audio, consolas de videojuegos y mucho más. Te esperamos en nuestra esquina tradicional de Independencia y Cardoso. Florida Telecom. Veintitrés años de seriedad, respaldo y confianza. Hachas, chica o grande, de rajar, con mango de madera, con mango de fibra. Todas en Agroveterinaria al estribo. José Pedro Varela, casi Andresito. Celular 098-684-543. Teléfono 4353-1940. Cerveza Schneider presenta Festival Así Como Suena 2023. Matías Valdés, Gustavo Cordera, Trotsky Bencarán, Luana, Agarrati Catalina y muchos más. Se presentan este 17 y 18 de marzo en el Teatro de Verano de Florida. Venta de entradas en Red Tickets y en todos los redpagos del país. Socios SACOF, 40% de descuento. Apoyan Farmacia Eni, Tuóptica, Nativa, Intendencia de Florida. Realizan Dos Haces y Namaco Producciones. Este 17 y 18 de marzo, Florida está de fiesta. Primer festival así como suena. Te vas a sorprender. Sea cual sea el lugar donde cuidás tu salud, en marzo podés cambiarte a comer. Si eres socio FONASA y tu cédula termina en 3, afiliate gratis en cualquiera de nuestras policlínicas de ciudad o interior. Informate al 43525141, interno 8140, oficina de afiliaciones de COMEF. El trámite lo realizas solamente con tu cédula. COMEF, comprometidos con tu salud. La lista es larga, pero en Plaza Kids ya pensamos en vos. Mochilas, cuadernos, silvapenes, lápices de colores, gomas, juegos de geometría, cartucheras, carpetas, lápices mecánicos, tablas de dibujo, acuarelas, papel afiche, cascolas, marcadores, sacapuntas, lapiceras, ingrampadoras, témperas, bunchos. Y todo lo que necesitas para comenzar las clases está en Plaza Kids, frente a Plaza Asamblea. Un sote para comenzar el año. Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición productos especialmente pensados para estos momentos. Con nuestro producto Déficit Hídrico, te financiamos la compra de forraje para suplemento alimentario, con plazos especiales y con las tasas más convenientes. Con los préstamos Agua para tu parcela, pensados para todos los sectores agropecuarios, tu banco financia hasta el 90% de la inversión en fuentes de agua, como bombas, bebederos, pozos y más. A pagar hasta en 10 años, con un año de gracia, en pesos, dólares o unidades indexadas y con 90 días libres de intereses para el productor. Por más información de estos productos, ingresá a brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. La Junta Departamental de Florida te invita a disfrutar de un penano responsable. Si te vas a la playa, tené cuidado con el sol. Es imprescindible usar protector solar para evitar quemaduras. Lleva siempre agua. La exposición solar puede deshidratarte. Es importante que lleves una sombrilla. Elegí zonas habilitadas para baño y ten en cuenta las banderas. Si ondea la bandera roja, no te bañes nunca. Tomá las previsiones necesarias si estás con menores. El verano es hermoso. Cuidate y disfrutalo. Junta Departamental de Florida. La Junta de Todos. En Tres Hermanos Mini Market y Tres Hermanos Hogar, tenemos todo para la época. Sillas plegables, reposeras, sombrillas de playa y de patio, gazebos en todos sus tamaños, garrafas de 3 kilos, carpas iglú y canadiense, sobres de dormir, colchones inflables, gran variedad en conservadoras more, Tres Hermanos Mini Market y Tres Hermanos Hogar. Desde 1986 en la misma dirección. Juan y Cardoso 422. Reparto a domicilio por el 435-226-78. O por WhatsApp al 095-737363. Mates, bombillas, termos, materas, en Agro Veterinaria El Estribo. José Pedro Varela, Casi Andresito. Celular 098-684-543. Teléfono 4353-1940. Supermercado San Cono te trae estas increíbles ofertas y mucho más. Aceite a revelación, 75 pesos. Fideos puritas, 400 gramos, 31 pesos. Gratet Nidemar, 3 por 96 pesos. Choclo de grano Nidemar, 32 pesos. Galletitas Lías surtidas, 400 gramos, 75 pesos. Chocolatada Parmalat Sallet, 1 litro, 55 pesos. Durazno en Almíbar, cosecha dorada, 85 pesos. Cerveza Spoiler Lata, 473 centímetros cúbicos, 6 por 285 pesos. Festejamos nuestros 35 años regalando 180 mil pesos en órdenes de compra. Supermercado San Cono. ¡Volvemos desde la Avenida Artigas de Sarandí Grande, Avenida Artigas y Osorio, frente al Club 12 de Octubre, a la espera del primer concurso de llamadas del interior del departamento de Sarandí Grande, organizado por la Intendencia Departamental por el municipio de Sarandí Grande, y obviamente con un fuerte acento de la Dirección General de Cultura. Y es un gusto recibir al Secretario General de la Intendencia Departamental de Florida, Marcos Pérez Machado, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? ¿Andas bien? ¿Bien usted? Impecable, impecable, muy lindo. Recorriendo la ciudad, visitando y saludando a muchos vecinos que se arrimaron, como era de esperar, en una fiesta bien democrática que nos tiene acostumbrados al carnaval, donde todos los vecinos se pueden arrimar, donde estamos haciendo el cierre de nuestro carnaval. Casi todo el mes tuvimos actividades casi todas las noches, o sea que estuvo bien intenso, bien movido en la ciudad capital, en el interior, en las pequeñas localidades, llegando a cada uno de los lugares con distintos espectáculos acorde a los requerimientos de cada localidad. O sea que eso también es una particularidad de nuestro carnaval y el diseño del mismo por parte de la Dirección de Cultura, que hay que felicitarlo porque hicieron un carnaval muy digno en cantidad y en calidad. El carnaval tiene eso que decía en el arranque, ¿no? De que es una fiesta bien popular, bien democrática, gratuita, en este caso, que la pueden disfrutar todos y todas. Sí, en Florida sí, hay que destacar eso, que siempre tenemos carnavales gratuitos, donde llegamos a todos lados y se llega a todos lados, y que no es un mérito de esta administración, sino que es tradición de la más sana y de la más rica en nuestro departamento. Bueno, a los carnavaleros debe ser especial desfilar por una avenida como esta, ¿no? Más allá del hormigonado que tienen, la buena iluminación, es una avenida ancha, ¿no? Que ellos pueden disfrutar de lo que hacen. Es una avenida ancha, despejada, linda, para hacer este tipo de actividades, la verdad que se presta esta avenida para esto. Y también el aliciente de que el cierre del carnaval es también el primer concurso de llamada Cánzalandí, o sea que también eso le agrega un condimento especial. ¿De qué le gusta más? ¿La zamba, el candombe, las murgas? Hay alguna murga que me atrae, hay algo de... me gusta lo que hace algunos grupos de candombe puntualmente, me gusta lo que hace... el espectáculo que va a traer Gallina Peña acá, también interesante, pero no soy de los más carnavaleros. No es tanto de carnaval, más del fútbol ustedes. No, del fútbol, del fútbol, de... no, también supe escuchar alguna cumbia y supe entregarme. Esónica, hablar. Pero Marco le agradezco mucho. No, por favor, ustedes estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias por transmitir esto tan lindo que tenemos acá. Y en la palabra del secretario general de la Intendencia Departamental de Florida, Marcos Pérez Machado, a quien le agradecemos. Bueno, mucha gente que se hace presente por aquí, por la calle... por la avenida Artigas, de la ciudad de Sarandí Grande. Hay realmente muchísimo público presente. Hay mucha expectativa por este desfile del carnaval. Anda, Enzo Caravaggio, por acá. Venga por acá, Enzo, venga. No tiene nada que ver con... con Candombe, pero sí es el fiel reflejo. Los dos, los dos, los dos. Venga los dos, los dos. Es el fiel reflejo de lo nuestro también, de lo floridense, de lo que ha significado... La poderosa Complejo Dozamba para todos nosotros. Por aquí está la gente de Complejo Dozamba, que ha tenido un crecimiento espectacular y a quienes vamos a recibir este año no desfilando en Sarandí Grande, pero acompañando este concurso de llamadas. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien de bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cerrando un carnaval realmente espectacular para Complejo Dozamba. La verdad que sí, algo increíble. Nos pasó el domingo, que bueno, estuvimos cerca de campeonar, pero está re felices. Tremendo, fue tremendo. A nada en flores. A nada, a nada. Cuatro décimas, cuatro décimas este. Nada, nada. Sí, 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 sí. Divino. Redondeando un año brillante, porque también en Montevideo habían logrado la mejor batería, compartido, pero tuvieron ese primer premio también. Sí, sí, sí. Tremendo crecimiento de la escuela y está, o sea, lindísimo. Hay mucho trabajo atrás, Enzo, ¿no? Mucho trabajo. Mucho trabajo durante el año, mucha plata perdida, tiempo que no vuelve nunca más, pero es nuestro estilo de vida. Amamos hacer esto y bueno, nada, seguir creciendo. El año que viene vamos por más siempre. Ahora que paran un poco, ¿y cuándo arrancan pensando en el 2024? ¿O no descansan? En sí, lo que estamos más en la comisión, seguimos trabajando, juntándonos. Bueno, ahora venimos con una cantidad a apoyar y a mirar y siempre estamos pensando en el próximo año. Y después ya con los talleres, en un mes casi seguro, ¿no? Sí, sí. En abril ya estamos volviendo con todo. Y hasta nosotros, como dice él, ya estamos trabajando, ya estamos de reuniones, seguimos de corrido. Y hasta el mes que viene se empezará con los talleres. ¿De qué manera se financian? ¿Cómo la gente de Florida puede apoyar a La Poderosa? Porque, bueno, nos maravillan a todos, nos deleitan a todos. ¿Y de qué manera podemos hacer lo posible nosotros también, colaborar de alguna manera? Mirá, nosotros nos manejamos con beneficio. Siempre estamos haciendo alguna buena colaboración, alguna venta, torta frita, comida. O sea, todo beneficio. Y es esa la manera, no tenemos otra entrada de dinero. Es bravo, es complicado, pero la gente de Florida apoya un montón. Digo, el vecino apoya pila en ese sentido. Digo, siempre están comprando algún numerito o algo y está. Y hay plata puesta en la calle, ¿no? Sí, nosotros sacamos una cuenta, ponerle que este carnaval nos valió como 600.000 pesos. Una locura. Y un disparate de plata que se financia con beneficio, como decía ella, con un montón de cosas. Y sponsor también, que tuvimos sponsor. ¿No tienen socios, por ejemplo? No, eso es una cosa que queríamos hacer, de tener socios, de hacer algo de eso para poder recaudar más dinero. Y en Montevideo, poner un ejemplo, los integrantes se pagan cada uno en sus trajes. Cosa que acá es difícil porque tenés que cambiar mucho la cabeza de lo que venía de antes y todo. Pero algo vamos a hacer. De las presentaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en la palabra de la gente de la Podrosa del Complejo Samba, que fueron brillantes este año en el Carnaval 2023, logrando un segundo puesto en Flores, logrando un sexto puesto en Montevideo, ganando la batería en Montevideo. Estamos con el dron, la imagen aérea de Sebastián Rodríguez, quien maneja el dron. Ya te podés comenzar a comunicar también a través del teléfono que aparece en pantalla, el 099-385-875. Y nos contás desde dónde estás mirando este concurso de llamadas, desde qué parte del país, desde qué parte del departamento de Florida. Y comenzaremos a leer tu mensaje, tu saludo, siempre con respeto, obviamente, y siempre lo más respetuoso posible que sea ese mensaje. Este concurso de llamadas que va a tener el pasaje de siete comparsas de negros y lugolos de distintas partes del país. Por ejemplo, abre Serenata de Candombe, floridense en su medio centenario. Después estará Kimundú de Durazno, Mandela de Durazno, Candombe Reencuentro, Pasonar de Paso de los Toros, Afrocán de Durazno, y cerrará Eco de Tambores de Carmelo. Así es el orden previsto y estipulado para esta jornada aquí en Sarandí Grande. Vamos ya inmediatamente a recibir a Federico Caetano, que es concejal del municipio de Sarandí Grande, perteneciente al Frente Amplio. ¿Cómo anda, Federico? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por estar. Un saludo para toda la televidencia. Nada, disfrutando y esperando acá con Benjita. Con el pequeño, que quiere salir a recorrer la calle. Salió a correr, salió a correr. Una maravilla esto. Estaba pasando acá junto por la calle. Qué cantidad de gente que hay, qué lindo y qué buena pinta. Y cómo el trasfondo de participación social que tiene esto, ¿no? Todas las instituciones que hay laburando atrás de cada uno. Acontame eso. Claro. Los puestos de este lado de la calle, del lado de la vía, fueron ocupados las parcelas. Fue parcelado y ocupado por instituciones cooperativas de trabajo, cooperativas de vivienda, instituciones sociales, clubes. Está buenísimo eso porque hay un derrame de dinero y de economía y que moviliza a la gente. Y que eso está muy bueno a pesar del evento, que está muy bueno en sí. Eso es para destacar también. Y hoy con la particularidad de este primer concurso de llamada, que lo hace muy novedoso. Sí, sí, sí. Una novedad. Esas cosas que se le ocurren al Tano. Y acompañamos del municipio y ayudamos en la organización. Y la verdad que es una muy buena idea. Y algo que puede quedar a futuro para Sarandés Grande, que lo hace un elemento del turismo del departamento muy fuerte también. Le di identidad al que estaba acá. Le di identidad que estaba flojo. Por ejemplo, no hay una comparsa, no hay una murga en este momento en Sarandí. Pero yo creo que este tipo de actividades favorecen que esto se siembre una semillita. Y quien dice para el año que viene no haya una comparsa de Sarandí participando. Es así. ¿Se te va el chico lejos? ¿Está con familia? ¿Conocen? Ahora lo corro. Ahora está entre niños allá. Ahora lo sigo. Quédate tranquilo. Por ahora no hay vehículo ahora en la calle. No, no, no hay. Está tranquilo. Bueno, le decía recién a la gente que está mirando del otro lado. Que bueno, desfilan en una avenida amplia, bien iluminada, hormigonada. No vamos a entrar en la polémica de quién la hizo PP, de quién son los recursos. Digo, pero que está bueno el clima y todo el entorno acá. Sí, 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 se da la infraestructura de Sarandí Grande, se da calza a la medida como para este evento. La verdad que tener el centro colmado de los dos lados de la acera es una maravilla. Y de punta a punta, porque está desde el gimnasio hasta la ANCAP. Y la verdad que es muy satisfactorio ver ese tipo de cosas en Sarandí. Y te llena de orgullo de pertenencia de la localidad también para los sarandienses. Es bueno. Edicto, te libero. No quiero que nos crucifiquen a los boñas. Ni a vos ni a mí. Porque se fue el menor. Señor, muchas gracias. Un saludo para todos y espero que lo disfruten. Allá viene rumbeando igual. Allá, allá vuelve, allá vuelve. Gracias. Hasta luego. Que pasen bien. Federico Caetano, concejal del municipio de Sarandí Grande. Perteneciente al Frente Amplio que pasó por la pantalla de TV Florida en HD. Ya vamos a recibir a Juan Martín Treza, el director general de Cultura de la Intendencia Departamental de Florida, que está por aquí. ¿Cómo andas, Juan Martín? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, estuvimos aquel 4 de febrero. Estamos hoy, 4 de marzo, cerrando con la 35ª actividad. 35 actividades. Empezamos, así es, 4 de febrero, desfile inaugural por calle Independencia. Hoy, 4 de marzo, estamos cerrando con el concurso de llamadas del interior en el municipio de Sarandí. Paralelamente, también, está hablado en 25 de agosto. Y bueno, con estas últimas dos se nos está yendo el Carnaval 2023. Muy contentos y muy satisfechos con el trabajo logrado. Y con, más que nada, que es lo más importante siempre, con el trabajo de los artistas y el acompañamiento de la gente. Por lo menos, siempre con público. En las que vimos nosotros, digo, pero siempre hubo buena receptividad del público presente. Sí, sí, por suerte, sí. Por suerte, la gente acompañó. Como lo habíamos dicho, era el Carnaval de la post-pandemia. Hicimos una apuesta muy importante, con 35 actividades, con tablados en los barrios, con la vuelta al teatro de verano, municipios, interior, todas 100% gratuitas. Con artistas locales, artistas nacionales, conjuntos de relevancia nacional, también que nos acompañaron. Así que, sí, hoy con la frutilla de la torta acá en Sarandí Grande, y en 25 de agosto también. Algo distinto acá hoy, que es este concurso de llamadas, ¿no? Sí, nosotros cuando nos sentamos en la mesa con los alcaldes, en el caso de los municipios, lo hicimos también con las distintas instituciones en el interior. La idea fue, bueno, ¿qué quieren hacer? No venir desde Florida con algo, aterrizar con una propuesta pensada allá, sino, bueno, trabajar en conjunto, trabajar coordinadamente. Fray Marcos fue ya con las clásicas carnavaleadas. Casupá volvió con las barriadas, que también estuvo muy lindo. Y, bueno, el municipio de Sarandí Grande fue por, quiso ir por un concurso. Y, bueno, ahí empezamos con eso, y nosotros apoyamos con lo que está a nuestro alcance. Y, bueno, agradecido de mi parte también con los alcaldes, en este caso, por la coordinación. Y, bueno, esperemos que les guste. La gente, bueno, ya ven ustedes, está acompañando en un gran marco, por suerte, también. Así que, bueno, esperemos que sea una fiesta, como no tengo dudas que les va a hacer. Es como un lugar ideal, este, para el desfile, ¿no? Porque hay una avenida amplia, sobre todo. Hermoso, hermoso, hermoso. Los artistas, que también la competencia siempre eleva un poquito la vara, en cuanto a la calidad, obviamente, también. También el público, este, bueno, ustedes llevando en vivo y en directo para todo el departamento. Así que, muy contentos ahora a disfrutar. ¿Hay conformidad al pasarraya, por lo que se hizo? ¿Sí hay conformidad? Sí, sí, obvio, obvio. Siempre uno está con la libretita tomando nota, para ver qué es lo que debe corregir. Pero, en líneas generales, muy contentos, muy positivos. Contentos con todo el equipo de trabajo, con el resto del ejecutivo. Nosotros, este, al ser dirección de cultura, cada actividad, este, que implique, ya de por sí implica, un marco interesante del público, y eso, inevitablemente, requiere también lo que es la coordinación con el resto de las áreas del ejecutivo departamental, el municipio también. Así que, muy agradecido también con esa coordinación. Como si fuera poco, se pudo hasta meter un campeonato del sur en el medio, un festejo en un teatro de grano. Todo, todo. Bueno, el regalo de yapa. Ese fue el broche de oro, sí. Sí, el fin de pasado, que habíamos tenido algún contratiempo con el tema de la noche de los fachos, y la ronda de ganadores posterior, que, bueno, que los parodistas, los muchachos, no nos pudieron acompañar, nos avisaron ahí un par de días antes. Este, pudimos cerrar con Damián Lescano, un espectáculo tremendo, este, miles de personas que se arrimaron al teatro. Cerrando la noche, este, con el inicio de la caravana, allí en el teatro de verano, con la selección, con la Luis Roja, campeona del sur, el broche de oro, como dije, para cerrar también las actividades, en ese caso, la ciudad de Florida. Juan Martín, gracias por todo durante este mes. Gracias a ustedes por acompañar, por estar, por ser el vehículo entre las actividades, la gestión, el público. Este, para nosotros, el laburo ese es muy importante también, es indispensable, así que agradecidos también a nosotros, este, de acá, con ustedes, este, con todo el público que nos acompañó, y con los artistas también, fundamentalmente. Así que, muchas gracias. La palabra del director general de Cultura, Juan Martín Treza. Y con él nos vamos a la pausa. Dale, comunicate. Al 099-385-875, el teléfono que aparece en pantalla abajo, mandá mensaje de dónde estás mirando, de dónde estás disfrutando de este primer concurso de llamada de Sarandí Grande, que nos encanta leerte, nos encanta recibirte, escucharte, y también poder difundirte e interactuar con vos. Miren lo que es la imagen del dron de Sebastián Rodríguez, en TV Florida, gran producción de TV Florida, para el departamento, el país y el mundo. Pausa, y ya volvemos, con mucho más, desde la avenida Artigas, de Sarandí Grande. ¡Gracias! 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 ... Seguimos en vivo desde la avenida Artigas de Sarandí Grande. Ya ha comenzado el desfile de llamadas, el primer concurso de llamadas del interior del departamento aquí en Sarandí Grande porque se hizo un conteo recién, bueno, por una red de amplificación, la gente participó del mismo y comenzó el desfile. Estamos esperando obviamente aquí, estamos prácticamente en el tramo final, se podría decir, de la avenida Artigas por lo tanto, bueno, todavía queda para que llegue Serenata de Candombia a nuestro puesto de transmisión. Vamos a recibir al diputado, Álvaro Rodríguez Suntra, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo anda, diputado? ¿Todo bien? Buenas noches, Mauricio. Buenas noches para Fabricio y para todo el equipo que está trabajando. La verdad, es una noche espectacular, con un clima que acompaña, con la alegría de un carnaval que la verdad que la gente está acompañando también, como lo hizo en Florida y bueno, la verdad que con expectativa, conversando un poco con la gente y bueno, deseando que ya pasen por acá para ver este concurso, ¿no? Es el cierre de un mes de actividad, de carnaval. Sí, recién conversábamos con el director de cultura y bueno, la verdad que Florida tiene muchas actividades en todo el departamento. Estuvimos acompañando hace pocos días también el carnaval en Cazupá y bueno, cada uno de los carnavales tiene la particularidad de cada localidad y su identificación y bueno, creo que es algo que realmente es una fiesta popular que siempre hay que apoyar, que se desarrolla año a año y bueno, no podíamos dejar de estar acompañando a todo el público de Sarandí Grande, ¿no? Y aquellos que no lo tienen, como por ejemplo no tenía Sarandí Grande, bueno, se dan maña como para buscar una particularidad, una identidad y este es el primer concurso de llamadas, por ejemplo. Totalmente, lo tiene Durazno, creo que en Florida hace unos años también se hizo algo particular, después se decidió, bueno, para tener una participación también de muchos floridenses, un formato un poco diferente y creo que bueno, como vos decís la particularidad de cada localidad va creciendo, en Cazupá es más lo que tiene que ver una competencia entre barrios, algo muy sano también y bueno, en Florida es más con la participación plural, bueno, acá en Sarandí Grande este formato particular, pero también lindo, diferente y que bueno, que vamos a estar disfrutando acá, conversando con toda la gente del departamento. Voy a tono con lo que es la fiesta popular, el otro día traje corbata en el Parlamento, Asamblea General, tres años de gestión, hoy termo y mate, remerita. Bueno, ahora estamos más distendidos, estamos disfrutando de una fiesta popular, el otro día fue con la recepción del Presidente de la República rindiendo cuenta y ameritaba para la ocasión estar así, bueno, contento porque se anunció una baja de impuestos, se anunció la incorporación de medicamentos, de solución para deudor en el Banco Hipotecario, un montón de medidas que también nos tienen felices, pero bueno, en este momento disfrutando de esta fiesta popular. ¿Qué te gusta más del carnaval? ¿Tenés algo específico? ¿La murga, la comparsa, la zamba? Bueno, soy de consumir carnaval, consumo tanto lo local como también algo de la capital, me gusta cuando hacen humor con cierta altura, me gusta, lo disfruto y bueno, disfruto de todas las partes del carnaval, pero bueno, lo que tiene que ver con la llamada me gusta mucho. Gracias. Gracias a ustedes y bueno, feliz carnaval para todos. La palabra del Diputado Álvaro Rodríguez Zunter en la pantalla de TV Florida, en producción de TV Florida para todo el departamento, también para Sarandí Grande, a través de Canal 13, a través de todo el departamento por TV Más, estamos también para todo el departamento y estamos con un locatario, se podría decir de alguna manera, por más de que hoy está radicado en la ciudad de Florida, pero bueno, es hombre de aquí, de la ciudad de Sarandí Grande, Daniel Dos Santos, el actual director de Vialidad de la Intendencia Departamental. ¿Cómo anda, Daniel? Buenas noches. Muy buenas noches, para ti y la audiencia que tenemos y bueno, y para acá, para Sarandí Grande, ¿no? Bueno, disfrutando del carnaval. Y disfrutando del carnaval, este, en esta localidad que siempre se caracterizó por tener muy buenos carnavales, ¿no? Bien, hoy con ese concurso de llamada, bueno, que Vicen llega para quedarse. Y bueno, este, como siempre tenemos el alcalde siempre con buenas ideas y bueno, esta es una buena idea que ha tenido para darle algo nuevo al pueblo y para tener la prioridad o la primicia, como se dice, tener esto para que se quede, ¿no? Y es que es de acá, ¿qué le significa ver la avenida así, tan colmada de gente? Y bueno, como siempre una alegría, es como ver un raíz, que la manera que siempre se ve colmada esta llegada del 12 de octubre, hoy no verlo colmada con esta gente, es muy importante. Aparte, está preciosa la avenida, en cuanto, bueno, el hormigón, la amplitud que tiene, la iluminación, la arbolada. Claro, la iluminación está muy buena, este, que es lo que es importante para la llamada, ¿no? Este, y para este espectáculo. ¿Se salió en carnaval alguna vez, no? En Sarandí se salía, es decir. Sí, disfrazado de girasol salió una vuelta. ¿Girasol? Sí, girasol. Pero a veces salíamos, varias veces salimos disfrazados porque era algo que... Se estila mucho, ¿verdad? Sí, se estila. Y la abaca. Y eran las famosas guerras de guerrillas de agua que se hacían también en carnaval, cuando aguricen, ¿no? Gracias, Daniel. No, a las órdenes. Bien, la palabra de Daniel Losantos, el director de Vialidad de la Intendencia Departamental de Florida. Estamos con la imagen aérea impresionante, el dron, que maneja Sebastián Rodríguez. Así lo pueden buscar a través de las redes también. Bien, cómo se ve la avenida Artigas de Sarandí Grande. Voy a comenzar a leer algún mensajito de la gente que nos está escribiendo. Buenas noches, muy linda transmisión, dice este televidente. Saludos a Serenata de Candombe, en especial a mi hijo Sebastián Gramillero, de esa comparsa Éxitos. Saludos para Eduardo, que manda un sticker por ahí, de Valverde. Le mandamos un saludo grande para él. Estamos mirando desde Florida, impresionante la transmisión. Dice Raquel Rubén, Alma, que está mirando, Alejandra. Felicitaciones, excelente imagen como siempre, dice nuestro amigo Martín Treza. Buenas noches. ¿A qué hora comienza? Estamos reunidos, mirando y esperando el paso de las comparsas. Empezó, pero demora, demora en llegar la primera todavía. Muchos mensajes, comunicate, vecinos, desde dónde estás mirando la producción de TV Florida para el departamento y el país. Luis, recordá que estamos por Canal TV Florida, por Cable Florida Satellital, por Canal TV Más, por Video Cable Florida y Mundo Visión, por Canal 13 de Sarandí Grande, la mayor cobertura en directo a todos los hogares del departamento de Florida. Y a esto se le debe agregar los cables de todos los departamentos del interior del país que tienen en su grilla a nuestro Canal TV Florida a través de la Cámara Uruguaya de Televisión Parabonados, la Cuta, con este primer concurso de llamadas que abre Serenata de Candombe en su medio centenario. Es la única comparsa que este año hubo en Florida. En realidad también es una comparsa que tiene un fuerte acento de integrantes de fuera de Florida, concretamente de la Malunga, que participó de las llamadas. Y por lo tanto, es de Florida, tiene el nombre de Florida, sus directores son de Florida, pero tiene un acento fuerte de gente de otros departamentos también. Comparsa de Florida estarían faltando. Es una de las autocríticas que hizo Juan Martín Treza, el director de Cultura, al arrancar el carnaval, la necesidad de contar con agrupaciones locales, se hicieron talleres durante el año, pero a la hora de la verdad no se pudieron armar más comparsas como hubo en Florida. Florida tuvo muchas comparsas y recuerdo concursos de llamadas, por eso no es el primer concurso de llamadas este, sí del interior, pero no el primer concurso de Florida, porque en su momento, recuerdo cuando Daniel Ayala era director de Cultura, y ya lo saludo, que seguramente debe estar del otro lado, como generalmente lo hace cuando hay una fiesta popular de esta magnitud, hubo desfiles de llamadas, recuerdo que estaba la francesa, estaba Semba, Asamblea de Tambores, y otras tantas más, Serenata de Candombe, y otras tantas más que desfilaron más acá en el tiempo, estaba La Gardel, en realidad, siempre Florida fue una ciudad de mucha llamada, venía alguna del interior, también de La Cruz, desde más lejos de Cerro Colorado, siempre hubo muchas comparsas, este año quedó simplemente Serenata de Candombe, ojalá que esto sea un impulso para el año que viene, vuelvan, sé que la gente de Semba está con ganas, el amigo Mauricio Treza está con ganas de volver a armar a Semba, o Botambor, o esas movidas interesantes que hubo en nuestro carnaval. Impecable la imagen de TV Florida, y con el estreno del dron, aplausos al director del canal, Fabricio Álvarez, y todos sus integrantes. Buenas noches, mirando desde Durazno por internet, arriba la Kimundú, en especial al tamborilero Agustín, y a la bailarina Guadalupe, desde Durazno, escriben pendientes. Buenas noches, qué divina está mi ciudad natal, soy Alejandra de Florida, pero añoro mis años en Sarandí Grande, gracias por esta hermosa transmisión. Qué lindo la gente que se comunica. Buenas noches, desde Trinidad, haciendo el aguante a Kimundú. ¿Hay alguna otra cámara a mitad del recorrido? Éxito en la transmisión. El dron va a ir mostrando el avance del concurso. Saludos, Mauri, a la banda, prendido la gran transmisión. Abrazo, dice nuestro queridísimo amigo y compañero, el relator de TV Florida, José Andrés y Pitría. Para nosotros, Jore. Buenas noches, faltaría Complejo de Zamba en Sarandí para desfilar, pero es un concurso de llamada, por eso no desfila. Complejo de Zamba, Complejo de Zamba es una escola de Zamba. Buenas noches, mirando desde Durazno, alentando a la distancia, comparsa Kimundú. Arriba, buenas noches, cuánta gente de Durazno y cuántos hinchando por Kimundú. Buenas noches, Mauricio, aquí esperando que comience el desfile. Gracias por dejarnos participar desde casa. ¿Cómo no lo vamos a dejar participar? Si todo esto es para ustedes. Lo hacemos para que ustedes puedan disfrutarlo. Y nos encanta que se comuniquen con nosotros. Acá los estoy mirando, muy lindo, dice el 092. Muchísimos mensajes, eh. Buenas noches. Miro por el canal 13 de Sarandí Grande. Bueno, saludo para la gente local que también está prendida a la televisación. Hola, feliz carnaval. Los estoy mirando desde Yung. Hace años que desfilo como mamá vieja. Amo el candombe. Hoy por ver a mi hija menor que estaría, o que estará desfilando como bailarina, en Paso Nar, de Paso de los Toros. Mirá que bien. Ya de paso. Un saludo grande a mis familiares de Paso de los Toros. Saludos, Lucy. Mirá que lindo este mensaje. Desde Yung, tiene a su hija bailando en la comparsa de Paso de los Toros. Y está mirando TV Florida desde Yung. Desde todas partes del país. Qué maravilla. Es que Fabricio Álvarez ha hecho tan buenos vínculos fuera del departamento, a través de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Desde aquel debate que condujo de Manini Río con el Boca Andrade en Florida. Es que Fabricio Álvarez no paró de tejer vínculos con la CUTA, con la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Y ahora llegamos a todos lados. De Yung nos escriben, de Durano, de Flores. Impresionante. No para de hacer relaciones públicas. Buenas noches. Se ve muy linda la transmisión. Gracias por hacer llegar esta primer llamada a todo el país. Un gran saludo a la comparsa Eco de Tambores. Creo que es la que cierra. Que es la comparsa de mis amigos y familia, representando al departamento de Colonia, de Carmelo, obviamente. Un gran abrazo. Que sea una noche muy linda. Arianna Funes escribe. Bueno, Arianna, gracias por estar desde Colonia. Qué lindo, Colonia. Buenas noches. Desde Florida, el firme con la transmisión. Felicitaciones a ustedes y al alcalde de Sarandí Grande por la buena organización. Saludos, Roberto, Lorena, Joaquín y Laura. Abrazos. Buena jornada de trabajo. Bueno, la gente impresionante escribiendo de distintas partes del país. Disfrutando de esta transmisión. La avenida Artigas que está nutrida. El gran saludo para nuestra querida compañera salandiense. Desde la cuna de nacimiento, obviamente. Que por un tema de salud no pudo venir. Así que le mandamos un gran saludo a Gabriela. Que está prendida a la pantalla de TV Florida. Estamos nosotros y Antoñito representándola aquí en la avenida Artigas de Sarandí Grande. Hay muchos niños, muchos niños en la calle, obviamente. Pero de todas maneras hablamos de una avenida que no queremos ser reiterativos, insistentes, es amplia. Y permite que los verdaderos protagonistas puedan disfrutar del evento. 22 a 23. Serenata de Candombe, para que tengan una idea, viene a 200 metros del lugar de los hechos. Estamos a pico seco, Víctor, ¿eh? A pico seco. Dijera mi padrino Rubén, a quien le mando un saludo grande. No hay nada. Por ahora, solo promesas de nuestro director. En coordinación con el encargado de todo esto. Hermoso mi pueblo, Natal. Saludos a mis esposos, hijos y nietos de los Peña, de Serenata de Candombe. Hola, buenas noches. Saludos de Florida para toda la gente de Serenata de Candombe, que está cumpliendo sus 50 años en este carnaval. Hoy no los pude acompañar por temas saludos. Saludos de Cecilia, integrante de la comparsa. Buenas noches. Soy Valeria. Feliz carnaval. Saludos a todos. Los milos desde Florida. En Sarandí Grande no hay reina del carnaval, pero podría ser el alcalde perfectamente, ¿no? Porque viene saludando a todos y a todas por la avenida Artigas, desde hace largo rato. Primero pasó en una camioneta municipal cuando estaba todo armado. Saludo a todo el mundo. Desde arriba la camioneta. Y ahora se fue a bañar, vino. Y ahí viene saludando gente. Fiel estilo reina de carnaval. Mientras nosotros esperamos acá a pico seco y sin firmeza. No hay nada, ¿eh? No hay sólidos ni líquidos. Se escucha, ya se escucha. Serenata de Candombia a lo lejos. Desde Santa Lucía. Transmisión. Buenas. Felicitaciones. Hola, soy Anita Ferreira. Lo miro por el canal 13 de Sarandí Grande. Creo que está el Manu mirando también por el canal 13 de Sarandí Grande. El Manu no se vino hasta la avenida Artigas y lo mira por el canal 13. ¿Cómo anda, alcalde? Hola. ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Yo decía recién que vio que en algunos lugares, como por ejemplo en la ciudad de Florida, no así en Kazupá, por ejemplo, porque el alcalde hizo otra cosa, no lo que hizo el director general de cultura. No sé, acá creo que acá no hay, porque en realidad este es un carnaval y un desfile especial, pero no hay reinas del carnaval. Pero usted perfectamente podría hacerlo, porque vino caminando como si el metro, es tipo la reina, vio saludando, beso para acá, beso para acá. Sarandí Grande, como verán, está hasta las manos de gente. Nosotros estamos súper contentos con que esto sea así. Todo esto que se ve acá son mesas de cooperativas de vivienda, de cooperativas de trabajo, de grupos, de instituciones, de clubes de babyfútbol, que se unieron para trabajar y las mesas están llenas, entonces eso significa que les está yendo bien. Y bueno, y hay un montón de gente también, las calles están colmadas, hay una multitud, así que por ahora estamos contentos, esperemos que el desfile les guste. No quiero ser manijero, pero lo voy a decir ahora, así no me olvido después, no, una chicanita. No quiero ser manijero ni nada, pero si estará buena la cosa, que hasta Daniel Dos Santos y Federico Caetano, dos personas que lo han cuestionado bastante a usted, uno frente amplio, otro blanco de la 62, dijeron, es una muy buena idea que se le ocurrió al alcalde, que siempre tiene esas ideas que se le ocurren. Sí, bueno, me alegro, me alegro, sí, bueno, en realidad es un trabajo de mucha gente. La idea, ideas tenemos todos, pero después hay que plasmarla con trabajo y esto ha llevado a un esfuerzo tremendo de los funcionarios, de la gente de la comisión, de los mismos concejales, porque Federico Caetano es una de las personas que estuvo más comprometida y de hecho es gran responsable de toda la parte de puntajes y de fallos, que es fundamental para un concurso, y como te decía, hay mucha gente comprometida con esto, cosa que nos alegra pila porque es un trabajo en equipo. Bueno, la avenida Colmada, ¿no? Es un lugar ideal para un desfile de esta característica, ¿no? Avenida bien hormigonada, parejita, bien iluminada, bueno, la arbolada que la hace espectacular, pero el carnavalero, el negro y luvolo que desfila, le gusta desfilar acá, en una avenida como esta. Sí, bueno, es una avenida que la confección es muy linda y bien iluminada, pintadita de blanco, queda muy bien y bueno, y ahora después que venga, que pase la primera comparsa, vamos a ver ya con los colores el contraste, creo que va a quedar un lindo espectáculo y bueno, y como te decía, hemos metido muchísimo esfuerzo para que este concurso se meta dentro de los concursos de la zona, de la región. Anda por acá el director de Cultura de Durazno, por supuesto el director de Cultura de Florida, anda gente también de diferentes departamentos que se arrimó a ver el concurso nuestro y bueno, yo creo que esto es una primera instancia en la cual nosotros sabíamos que no jugábamos la etapa porque si sale bien, todos los años va a ir creciendo, si sale mal, lee el primero y se termina. Entonces, hemos hecho una apuesta muy fuerte desde lo presupuestal, desde los premios, desde la organización, desde la logística y hemos tratado de despegarnos y bueno, y gracias a ustedes también vamos a hacer algo que no tiene precedentes en ningún concurso que es transmitir los fallos en vivo. Nos pusimos como meta, queremos que el concurso sea transparente y el audio de la transmisión de ustedes va a estar saliendo por toda la avenida, además de salir en directo por las redes sociales, algo que no se da en ningún lugar del país porque los fallos son a puerta cerrada. Bueno, esas cosas son las que nosotros queremos que trasciendan para que el año que viene en vez de mil personas, tengamos dos mil personas desfilando por la avenida. Y alcalde, ¿cuánto hay de premio? Porque sabemos que hay muy buenos premios para las comparsas que desfilan. Tenemos el primer premio 100 mil pesos, el segundo premio 70 mil, el tercer premio 50 mil, el cuarto premio 40 mil y el quinto premio 40 mil pesos. Son 300 mil pesos en premios, más el piso que se le paga a todas las comparsas que participen de 30 mil pesos. ¿Cuántos jurados? Son cinco jurados. Acá tenemos, allí tenemos a una de las referentes más importantes de la cultura afro-uruguaya, que es Chabela Ramírez, que es una personalidad en el candombe y bueno, hicimos el esfuerzo y la convencimos para que viniera. Más allá arriba, a medida que pasan las cuadras, tenemos los jurados que están ubicados estratégicamente. Está Paula Salinas, que desde el 2019 hasta el año pasado fue jurado en las llamadas de Montevideo. María Inés Dachas, que también fue jurado en Montevideo. Esteban Álvarez y el profe floridense Nacho Seijas, que son dos personas expertas, porque son docentes de percusión candombe. Y bueno, también eso le da una jerarquía al concurso, que los jurados sean personas que sean destacadas y que no sea un rejunte de gente que a nosotros nos caiga bien. Ojalá que esto siga, porque primero que le da cierta identidad al carnaval de San Andi Grande, tener un concurso de llamadas, que es el único que habría en el departamento de Florida, en caso de que esto prospere. Y aparte también puede alimentar que más comparsas floridenses vuelvan a escena. Florida supo tener muchas comparsas. Yo recordaba recién cuando la época de Daniel Ayala, director de cultura... ¿Año 2003? Sí, no, no, ahí verá Alexis Licio, el director de cultura. Del 2005 al 2010, Ayala fue el director de cultura en el gobierno del Frente Amplio. Perdón. Ahí está. Ahí hubo concursos de llamadas que se hicieron en Florida con las comparsas locales, con Sembala, Francesa, Asamblea de Tambores, Serenata de Condombe y alguna más que me olvido. Hoy no tenemos simplemente Serenata de Condombe, que no es poco, medio centenario, pero tiene un fuerte acento también de gente de Montevideo, de La Malunga. Sin duda. Capaz que este concurso enciende la llamita de vuelta de esas buenas comparsas que siempre supo tener Florida. Bueno, sin dudas. El primer objetivo es que esto sea un éxito. El segundo objetivo es que la gente que vino se quede conforme con el espectáculo que ve. El tercer objetivo es que las comparsas participantes después multipliquen el mensaje de lo bien que pasaron en San Andi Grande, de lo bien que los tratamos, de lo bien organizado que estaba. Y por supuesto que otro objetivo que está quizás detrás de todos esos, pero está un poco escondido, es Solapado, es el que tengamos en el departamento de Florida más comparsas participando. Y que bueno, capaz que hay un incentivo a través de este primer concurso. Y el año que viene, bueno, son dos, son tres comparsas de Florida. Se empieza a mover un poco más y podemos volver a hace 15 años cuando se organizaban concursos departamentales. Bueno, ese es un poco el objetivo. Por supuesto fomentar acá en San Andi, en La Cruz, en diferentes lugares que sabemos que hay mucha movida de candombe. Más allá de la moneda, del cash, ¿hay también copita, copa? No, trofeos no hay. Lo que hay son reconocimientos de menciones especiales. Que tenemos, que ahí también hicimos una modificación conversando con algunos de los directores. Nos dijeron, mirá, las menciones especiales en todo el país, en todos los concursos, son siempre para los mismos integrantes. Para las banderas, para el portaestandarte, para la estrella, para eso no había premio. Y nosotros hicimos menciones especiales para ellos. Mirá que bien. Me hizo tentar. No, está bueno, está bueno. Sí, está bueno. Como me lo imaginaba, tengo la bandera, el portaestandarte. Claro, no, por eso. La estrellita. No, bueno, la estrella también. Bien, todos ellos van a tener mención especial, que también es un incentivo para todos los integrantes de las conversas. Bueno, mande saludos, porque lo están mirando en todos lados. Recién escribieron de Carmelo, de Colonia, de Durano, de Yung, de Paso de los Toros, de Flores. Ni que hablar de Florida, de todos los rincones, porque estamos llegando a través de la CUTA a todo el país, a través de TVMAS a todo el departamento y a través de Canal 13 también a Sarandí Grande, ¿no? Sí, bueno, un saludo muy grande a toda la audiencia. La verdad que estamos muy contentos de que ustedes estén acá. Esperemos atenderlos bien también. Bueno, ahora ha llegado poca cosa y nada, le diría, ¿no? Bueno, está, ya va a llegar. Tiempo del tiempo. No ha arrancado, ya va a llegar. ¿Usted está ansioso como el patrón, no? No, no a ese nivel de ansiedad. No a ese nivel. Siento mucho. Si ustedes hubieran visto el patrón cuando la caja de la bajada de luz no tenía dónde enchufar. Y la daba vuelta y le buscaba así. Pero bueno, salió todo bien y bueno, esperemos que sea una gran fiesta. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. La palabra del alcalde del municipio de Sarandí Grande, Cayetano Estopinchi, que pasó aquí por la pantalla de TV Florida para todo el departamento. Voy a leer algún mensaje más. Pablo Villagrande de Maldonado, felicitaciones por la televisación y tremendo desfile. Genio el Tano, hermoso ver la avenida Artiga vestida de carnaval. El recuerdo para el gran Juan Maidana Paleta. Buenas noches, te estamos viendo Pablo y Rosario. Muy lindo abrazo. Felicitaciones al Tano. Y por muchas más llamadas. Feliz carnaval para todos y todas. Qué lindo que está esta primer llamada. Que esta primer llamada lleve el nombre de Quino, un ser querido que aportó muchísimo al carnaval de nuestra ciudad. Dice, bueno, la Irila Gabriela Rodríguez. Hola Divino, cómo están pasando de acá de Florida, Ana y Luna. Buenas noches, excelente transmisión Gladys de Florida. La gente que se comunica a través del teléfono que aparece en pantalla. Hacemos una pausa, hacemos una pausa y enseguida volvemos desde la avenida Artiga de Sarandí Grande con el primer concurso de llamadas 2023.